...podría ser este tipo de heridas en un ave. Hay animales en la región que podrían hacer eso. Por ejemplo, hace 16 años la región era más salvaje. Es la región de Mata Atlántica de Cerrado Mar, donde está comprobado que hay una población de pumas, conocidos también como leones de montaña, un felino de gran porte que puede derribar fácilmente un ave así. Otros animales que pueden hacer algo como esto, que podrían atacar así, son los perros domésticos. Sin embargo, la forma en la que los animales fueron abatidos, la forma en que fueron matadas esas aves, es lo que llama más la atención, porque solo hay un orificio, solo un punto y sin sangre. Eso es un poco extraño. Generalmente los animales matan mordiendo el cuello y por lo que muestran estas fotos, el cuello estaba íntegro, no tenía heridas. ¿Le parece que incluso en otros lugares puede haber un animal capaz de ocasionar este tipo de heridas? Con esa característica de ese orificio, sin la sangre en el punto, no conozco ningún animal que causaría una herida así de esa manera. Johanna Ciotibak ha establecido que los vecinos no escucharon ruidos. En el lugar no había huellas, ni cercas rotas. Los únicos animales atacados fueron patas. Matsumoto afirma que nunca vio algo igual. La opinión de los especialistas está dividida. Mientras Moraes da Silva piensa que se trató de la mordida de un perro, Domenichelli opina que debería haber dejado marcas más violentas. Ambos descartan que se tratara de un animal exótico. ¿Es una nueva especie? Establecer el origen de esta supuesta nueva especie desvela a los investigadores del fenómeno OVNI desde hace años. Debido a que las pistas permiten sospechar la presencia de seres extraterrestres en los campos latinoamericanos. A lo largo de todo el continente las historias de avistamientos de seres que parecen de otro planeta se repiten. Y muchos especialistas creen que aquí podría encontrarse la clave para descubrir si estamos solos o no en el universo. En 2012, la tranquila comunidad de Zarzal del Valle comenzó a vivir eventos inusuales. Decenas de testigos denunciaban haber visto extraños seres que se presentaban por las noches. Tres periodistas fueron a investigar al lugar y montaron una vigilia junto con un vecino de la zona. Estaban dispuestos a todo, creyendo que iban a revelar un gran misterio. Mansamente se acercaban a una trampa, sin siquiera sospechar que estaban metiéndose en la boca del lomo. Steven, Didianet y José Ignacio trabajaban en un canal de televisión local. Después de escuchar las historias de extraños y amenazantes seres merodeando el lugar, decidieron visitar Guasimal. Decidimos ir los tres a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Se rumoraba que en la vereda del Guasimal, que pertenece al municipio de Zarzal, habían avistamientos de seres extraños. Unos seres totalmente negros desaparecían sobre todo por la noche, donde era luna llena más o menos. Además de entrevistar testigos, estaban decididos a pasar la noche en el lugar e intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Guillermo, un antiguo poblador de la región, decidió sumarse a la vigilia para confirmar los rumores que había escuchado. Al ver que ya se habían presentado varias noches anteriores, decidimos quedarnos para poder tener un contacto con ellos. Incautos, montaron el campamento en la zona donde, según los vecinos, más veces se había visto a los extraños seres. Al anochecer, todo el pueblo de Zarzal se escondía atemorizado, pero ellos eran los únicos que buscaban enfrentarse a los hombres de negro. En cuanto cayó la noche, empezaron los preparativos, pero algo parecía acecharlos. La noche había caído y no podían ver si algo merodeaba al amparo de la oscuridad. Reunidos alrededor del fuego, conversaban despreocupadamente. Pero el peligro los rodeaba. Entonces ahí nos pusimos a conversar. De pronto nos van a atacar, ¿no es cierto? Porque uno no sabe, tienen que prevenir. Guillermo conocía las historias y quería protegerse. Vamos a hacer una invocación para protección más que todo de todos nosotros y de los habitantes de la vereda. Y él inició un ritual agradeciéndole el fuego para que nos protegieran también en caso de que estas inteligencias, estos seres, no fueran muy gratos para la presencia humana. Y cuando terminé la invocación, sentí como una fuerza extraña cerca de mí, ¿no es cierto? Alguien nos estaba observando. Había un ser observando. Vimos que algo se movió allí afuera de la casa. Entonces nosotros salimos a ver qué era. La decisión de alejarse del fuego los puso en peligro. Guillermo se dirigió al lugar donde había notado la presencia. Sus acciones tendrían grandes consecuencias, pero él aún no lo sabía. Liar así. Bien topic. Aquí tenemos noticias. Gracias por ver el video.